Se habla de estas justificaciones, pero en la práctica, viendo estas imágenes, veíamos después imágenes también en algún momento de lo que ha pasado en los aeropuertos de Miami y se ha habido congestión, ha habido búsqueda de aviones, aerolíneas que no han podido continuar con sus vuelos hacia Cuba. Al final el impacto está en la familia cubana, en el pueblo cubano, es hacia quien van dirigidos estas medidas. ¿Qué simbolismo puede tener incluso que comience esta medida a discurrir a partir del 10 de marzo? ¿No? Cualquiera podía darle lectura también a esa fecha. Bueno, no sé si en los decisores de la administración actual hay mucho conocimiento histórico hasta ese nivel. No lo sé. No sé si el doctor tendrá esa opinión, pero no creo que haya mucho conocimiento de hacerlo coincidir con el 10 de marzo. Pero bueno, mira, de eso yo te puedo decir algo. Suspender los vuelos a Cuba. A ver, yo sí recuerdo, casi seguro que fue el expresidente Obama, pero si no fue lo repitió, lo dijeron en su administración. Nuestros mejores embajadores son los cubanos americanos, se dijo en aquella época. Cambió eso. Ya no son, estamos hablando, los mejores embajadores para una opción sociopolítica económica diferente a la cubana. Nuestros mejores embajadores son los cubanos americanos. ¿Qué cambió? Dejaron de ser igual los cubanos americanos, cambiaron los cubanos americanos. Ya no son los mejores embajadores para presentarle a los cubanos una mejor opción económica, social y política. Segundo, ahí acabamos de escuchar, al hacer esto le cortamos los fondos a la dictadura para la represión y el, creo que la palabra exacta fue el financiamiento a Venezuela. Yo a veces no entiendo, la verdad, no lo entiendo. Ahora Cuba financia a Venezuela o era Venezuela quien financiaba a Cuba. ¿Quién financia a quién? ¿Cómo? ¿Cómo Cuba financia a Venezuela con el dinero que pueden representar los viajes? Ah, hay cosas que no se dicen. Si es cierto que los viajes y las estancias de familias aquí generan ingresos, eso es verdad. Y esos ingresos, sí, al disminuir, provocan que, por ejemplo, una industria cubana no le pueda pagar a un proveedor, no haya materia prima y haya escasez de un producto. Eso sí lo provoca. Y eso sí es el objetivo inicial de la política de embargo, bloqueo, como quieren llamarla, de provocar escaseces y privación. Eso sí. Eso sí. Que Cuba financia a Venezuela, no sé, a lo mejor alguien lo puede demostrar, que Cuba financia a Venezuela económicamente. Pero, pero lo otro sí. Y es quizás donde hay que buscar la verdadera respuesta a todo esto. Segunda, otro tema que se menciona mucho, estas medidas no van dirigidas a atacar, afectar el pueblo cubano, sino al gobierno cubano. Una simple pregunta me puedo hacer. ¿Qué por ciento de los pasajeros de los vuelos charter y de los anteriores que también prohibieron comerciales son funcionarios del gobierno cubano o es el gobierno cubano? ¿Qué por ciento se ve afectado en términos de la lógica de esa política se ve afectado? ¿Qué por ciento de los pasajeros de esos vuelos son cubanos residentes en Estados Unidos, ciudadanos o residentes legales o no, que visitan a su familia, que no tienen por qué ser ni simpatizantes ni siquiera de la revolución ni del sistema político cubano? Sencillamente creen en la familia, el país de origen, en relaciones normales, en normalidad, en intercambio, en una serie de cosas en las que sí creen y hacen uso de ellos amparados en la propia Constitución de Estados Unidos, que prohíbe en uno de sus artículos regular la libertad de viaje, eso se ha llevado muchas veces, ha dado la vuelta por el Congreso, resoluciones, en ese sentido no ha prosperado, pero regular la libertad de viaje, salvo que existe una amenaza clara y presente para los ciudadanos americanos, para el gobierno de Estados Unidos. En esos casos sí, un gobierno bloquea que los ciudadanos viajen a un país, se le advierta, hay una escala de advertencias con números. Entonces, no afecta al gobierno, dicen, perdón, dicen que es para el gobierno y no afecta a los... Si usted saca la cuenta, repito, del porciento de pasajeros que no son miembros del gobierno, ni tienen nada que ver con el gobierno, incluso de los que vienen, que ni siquiera tienen por qué simpatizar, tienen una opinión diferente, aunque pueden respetar, aunque pueden reconocer cosas, aunque pueden creer en determinados valores. Valores que, por cierto, son muy republicanos, en términos americanos. La no interferencia del gobierno en la actividad cotidiana del ser humano, la no interferencia del gobierno en los negocios, la no interferencia del gobierno en la libertad de movimiento, en las libertades de amparar, esos son valores generalmente muy defendidos por el republicanismo clásico en Estados Unidos frente a la intervención del Estado. Aquí estamos viendo un proceso a la inversa. Es el gobierno interviniendo en toda una serie de cosas que se supone, teóricamente, que no intervenga. Repito, si el objetivo es evitar el financiamiento de Venezuela, un poco complicado, no sé, a lo mejor alguien tiene una explicación y lo demuestra, que se financia el gobierno de Venezuela de esa manera. ¿Nado menos lo que han cuidado también con los cruceros? Es que, mira, en el caso de los cruceros, yo no tengo el dato exacto. Ojalá se dé, como pidió el presidente, que se dé una serie más de informaciones el otro día, que lo pidió, con los presupuestos, con todo. Exacto, pero, por ejemplo, en el caso de los cruceros, yo quisiera tener el dato, a lo mejor es difícil de cuantificar, a quién afectó más, al sector privado en Cuba o al estatal. Yo tengo entendido que lo que se recibía en los cruceros, el sector estatal, no era ni remotamente una gran cifra, ni mucho menos. El más afectado, quizás no en números brutos, pero sí en la proporción de los ingresos que recibían, de su actividad, de cómo funcionaban, fueron los taxistas, los cocheros, los restaurantes, la cafetería, todo eso que alrededor de la zona histórica que se ha revivido también, por eso, se la vio mal. Y los afectó. Entonces, ¿a quién afecta más? En realidad, yo pienso que todas estas políticas, todo esto hay que buscarlo en el origen. Crearon, eso sí, crear escasez, crear dificultad, crear privaciones, para que la gente se subleve por escasez y privación. Eso está escrito, no lo dije yo, en los documentos. Se cumplen 60 años ahora. En los documentos del Departamento de Estado, en los orígenes de la propuesta de cómo hacer el embargo, cómo hacer el bloqueo, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso sí, si el gobierno recibe por cualquier vía menos dinero, es difícil que los que producen los productos de aseo le puedan pagar al proveedor, el proveedor si no le pagan, y ese sí es el verdadero objetivo detrás de esa y muchas otras medidas. Gracias. 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 Gracias.